...que es estar absolutamente seguro de lo que se dice es cierto. Este tipo de reacciones, evidentemente, señorías, pues lógicamente junto con otra serie de irregularidades que se han producido, señorías, va a tener ocasión de examinar si es de su interés toda la documental, espero que sí, toda la documental aportada sobre los puntos que más o menos que se han dado aquí, las irregularidades procesales, etcétera, como para por lo menos poder sacar esa deducción. Ahora también es cierto que es que son hechos puntuales, puntuales y muy concretos. La propia actividad por parte de la de doña Mónica Guerrero, pues ha sido hasta el punto de llegar a tener que inhibirse, impedir, inhibirse del tema, se la sacara porque sabe que no estaba en condiciones de juzgar con certeza. Lo hizo, pero sin el abogado, sin la presencia del abogado cometiendo una clarísima irregularidad que va contra todos los principios. Y ya respecto, señoría, porque de las coacciones en el Ministerio Fiscal parece ser que habla poco, pero habla de coacciones, de coacciones, de un delito continuado de coacciones. Yo no sé si el Ministerio Fiscal interpreta una coacción el tema de la presencia o en el coche porque habla de delito continuado o subsume otro tipo de actitudes del señor Zugasti dentro de esa actividad. Pero lo cierto es que solo tenemos lo que podría plantear duda, según en la propia acusación del Ministerio Fiscal, es la presencia del vehículo esa noche. Volvemos a las presunciones. El Ministerio Fiscal parece ser que estaba ahí, que estaba dentro de la cabeza del señor Zugasti. Es decir, en primer lugar, los carteles del coche, etcétera, se hicieron ad hoc, aposta para esta señora. Mire, señoría, si se hubieran hecho aposta, pondría, igual que lo pone por escrito en una denuncia al Tribunal Superior de Justicia, donde sea, pondría, jueza doña Mónica Guerrero. Estoy hablando de... ¿Es usted una prevaricadora? O pondría. Pondría otro tipo de cosas. No añadiría carteles, como parece ser que incluso así reconoce, bueno, no parece ser, así lo ha reconocido el propio marido de doña Mónica, carteles de custodia compartida, etcétera. Todos lo sabemos, yo lo sé, todos esos señores que están presentes y dentro de ese terreno de la sierra lo sabe absolutamente todo el mundo porque era un coche muy singular. Así conocí yo a mi cliente, porque yo tenía una cervecería también en la calle Biza y iba con ese coche y le decía, pero por Dios, Paco. Y llevaba esos carteles que únicamente cambiaba cuando se le mojaban. Únicamente. También es cierto y ha quedado acreditado que el señor Tugasti vive en la zona. Desarrollaba su actividad con ese vehículo. Parece más que razonable que habiéndose tratado de una persona que lleva temas inmobiliarios, bien pudiera pasar por ahí. Considero entonces mucho más, señoría, mucho más verosímil el relato que hace don Francisco respecto al por qué pasaba por ahí. Y decir, anda, mira, pues fíjate qué casualidad, que si me hubiera comprado ese, este, pues fíjate, aquí estamos. Además, hasta el gesto de las manos bien parece lo que pudiera haber visto el marido de doña Mónica. Y no hace nada. Simplemente para, todo el mundo dice que son 10 segundos. Si el señor Tugasti hubiera querido molestar, pero molestar de verdad, se hubiera echado a un lado, y desde luego no hubiera sido tan tonto de hacerlo a 4 metros de la garita del vigilante con un coche tan raro. Yo, de verdad, eso sí que me parecería una insensatez. Él no se ha escondido desde el primer momento, ha dicho, por supuesto, yo he pasado por ahí, y efectivamente, recuerdo que pare, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es verosímil. Lo demás son presunciones que únicamente van encaminadas a lograr una condena, una condena que en este caso no ha de existir, evidentemente. Respecto al tema del vehículo, también es singular, señoría, que el propio testigo, el marido de doña Mónica, diga que tiene la absoluta certeza o la sensación de que es que ese cartel estaba hecho para su mujer. Hombre, a lo mejor no se equivoca, porque eso dicen jueces prevaricadores. Entonces ya si quiere subsumir la cosa, no, no se está hablando de eso, señoría. Lo cierto es que ese cartel viene por otros motivos. El pensar que se ha hecho ad hoc choca de plano con la actividad del propio marido después, que se mete en Internet a hacer una búsqueda y ya aparece ese vehículo con todos esos carteles. Habilmente no dice aquí cuál era el texto de los siguientes carteles de las fotografías del coche en Internet, pero mire que también me cuesta creer que esa misma noche el señor Zugasti saliera corriendo, llegara a su casa y dice voy a colgar el coche en Internet. No, es que ese coche, eso demuestra que ese coche con esa cartelería ya venía siendo el usado por el señor Zugasti y por lo tanto se siente mucho por detecir al Ministerio Fiscal, pero desde luego no se puede basar en esa presunción, que es que básicamente es como si se hubiera metido en la cabeza del acusado. Y ya por último, señoría, simplemente hacer mención al hipotético descrédito que ha sufrido doña Mónica Guerrero. Pero mire, señoría, cada juez, cada persona en la vida pues tiene sus buenos momentos, sus buenas acertadas o no. Yo no dudo en absoluto de la profesionalidad de doña Mónica, pero evidentemente nadie está a salvo. Nadie está a salvo de cometer errores, nadie está a salvo de haber tenido algún pequeño mal momento, un mal enfrentamiento en la vida o una mala obsesión. Pero desde luego lo que está claro es que ese descrédito no parece que le haya afectado mucho, puesto que ha estado aquí declarando y yo no le he oído en ningún momento decir que le ha afectado a su vida profesional. En ningún momento, pero es que es más, tampoco al parecer la actividad o las actitudes del señor Zugasti o las denuncias han surtido un efecto muy amenazador cuando la propia juez ha dicho que ella siempre ha resuelto lo que en conciencia ha creído y que nunca ha tenido la sensación de dictar algo distinto a lo que ella ha querido dictar. La coacción parece ser que muy violenta no ha debido de ser. La violencia además se ve claramente que si una actitud violenta es parar su momento con un coche por otro motivo y decir, mira, por cierto, ahí vive mi juez, pues venga, pues señor Zugasti, pues a la cárcel. Espero que así no sea. Esto lo ha sido yo. Muchas gracias. Póngase en pie, señor. ¿Quiere usted añadir algo a lo que ha dicho su letrado, que no hayamos oído? Muy bien, pues tiene la palabra. ¿Puede? No, sobre todo del micrófono. Me gustaría ir por orden. No sé si lo conseguiré. Las palabras de la señora fiscal me han dejado estupefactos. Supongo que la señora fiscal habrá llevado algún caso de familia. No, mire, eso no entra dentro de lo que es el derecho a la última palabra. Usted no puede decir... No, mire, le voy a decir. El derecho a la última palabra que tiene el acusado es precisamente para que en su defensa ponga de manifiesto todo aquello que no haya dicho su letrado, pero no hacer valoraciones sobre lo que han dicho el Ministerio Fiscal ni la defensa. Usted puede señalar algún proceso, algún episodio de la prueba que a su juicio piense que no se ha tratado adecuadamente y que yo necesite oír. Porque usted entienda que eso es vital para el fallo que yo vaya a dictar. Pero no puedo admitir ninguna consideración sobre lo que ha hecho el Ministerio Fiscal, que en el uso de su palabra, en el uso del derecho a la prueba, ni puede decir nada contra el letrado porque en el uso de su deber de defensa ha efectuado el suyo. Por tanto, usted lo que va a decir es, todo aquello que usted de verdad piense que yo debo ir para dictar la sentencia y que aquí se ha hecho y no haya resultado relevante, es lo que usted tiene que decir. Por tanto, nada. El primer procedimiento que da lugar a todo esto y las supuestas calumnias que dice la denunciante es el de familia y separación. Mis hijos han llegado a perder un 30% de peso porque ni ni han dado dónde comer. Yo creo que es motivo suficiente para cambiar la custodia. Jueza, juez, fiscal, que no haga eso mismo, para mí es prevaricación. Si un niño amenaza a los 7 años con suicidarse cuando le toca hablar con su madre y la jueza no hace nada, me cago en su puta madre. Francisco, por favor. No, señor, la zona la dirijo yo y al señor le reconvendré yo. Y quizás tenga que cortarle su derecho a la última palabra. Disculpe, pero no puedo aguantarme. Si usted hace algún otro comentario de ese tenor. Disculpe. No sé si es usted madre. No sé si la fiscal es madre. Señor, le voy a quitar el derecho a la última palabra. Los procedimientos... Está grabándose, con lo cual estoy muy tranquila quitándole el derecho a la última palabra. De acuerdo, señora. Si usted sigue por salida. Vamos a ver. Reciente nos ha podido detallar todo lo que a mi juicio es prevaricación y por lo tanto se tendría que tener en cuenta el esteto de veritatis, famosa. Entre otras cosas porque se me han inamitido, tanto en este pleito como en el anterior, prácticamente todas las pruebas. No sé si se me han inamitido, tanto en este pleito como en el anterior, prácticamente todas las pruebas. No sé si se me han inamitido, tanto en este pleito como en el anterior, prácticamente todas las pruebas. Gracias.